Hola a todos mis queridos paisanos y bienvenidos una vez más a este canal. Ya sabes que si quieres ayudar este proyecto no te olvides dejar tu me gusta, suscríbete y deja en comentarios tu opinión que os estaré leyendo a todos. El día de hoy vamos a estar reaccionando a los spots electorales de las próximas elecciones de Cataluña que tendrán lugar el día 12 de mayo, domingo, este domingo. Posteriormente daré las predicciones según el CIS de los resultados de estas mismas y para finalizar el vídeo compartiré con vosotros mi opinión. Deciros que hay algunos spots que son un poco largos así que acortaré un poquito para que os haga el vídeo más ameno y dinámico. De todas formas os voy a dejar los enlaces a estos spots en descripción para que los podáis ver y sacar vuestras propias conclusiones vosotros mismos. Así que ya me callo y vamos a ver los spots. El primero que ya os anticipo que es el de la PSOE. Cris, Pau, a la ducha. Hem perdut 10 anys, és veritat, però nosaltres no som dels que rendeixen. Ni de rendir-nos... Somia Adela. Adela está hasta las narices. L'han robado ya en el parque dos amigos del jamón. Perquè creiem en el futur d'aquest país. Vinga, som-hi. Aquesta és la clau. Creure. Et deixo que estic borrilla. Tornar a creure en el diàleg. En unir en servir. En la nostra sanitat i la nostra educació pública. Ha arribat el moment de tornar a ser el que sempre hem estat. El proper 12 de maig tornem a creure en Catalunya. Amb totes les nostres forces. Força per governar. Bueno, pues un discurso vacío, pero me hace gracia el... Força por gobernar. Força. Salvador Illa, bueno, un discurso vacío. Es que no te puedes esperar mucho más de la PSOE. Vamos con el segundo. Per fi s'ha acabat amb les retallades. Avui, la meva filla pot anar a l'escola a presol. I podem mirar dibuixos en català. Som más importantes. Tenim més ajuts a la dependència. I molt més habitatge social. Ara, som més que mai per ajudar-te. Sense repressió, negociarem un referàndum. I un millor finançament. Nosaltres, on hem estat sempre. Al costat de la gent. Al costat de Catalunya. Esquerra Republicana. Es un anuncio con algo más de mensaje, con algo más de profundidad, que el força por gobernar de la PSOE. Pero bueno, vamos a ver el de Junts. Esto es gracioso. Ahí en las montañas. Vaig marxar a l'exili fa més de sis anys. Sé el que és estar lluny i alhora sentir-vos a prop. Ha estat un temps de sacrificis i lluita, de predatatges i sobretot d'esperança. No ho ha fet tot bé, en soc conscient. Per un, soc un heroi. Per d'altres, un covard. I els planos que li hacen a la cara. Per d'altres, una solució. No ens equivoquem. Aquestes eleccions no van de mi. Això va de nosaltres. Va del que Catalunya necessita. I tu, que te l'estimes, tu que l'aixeques cada dia, tu que potser pateixes, saps bé el que Catalunya necessita. Necessitem lideratge. Bon govern. Autoestima. I moral. Poder viure plenament en català. I la independència. Per fer el país millor que necessitem. I què farem junts? Esta parte es muy buena. Coge y se va en el coche. Mira, mira. Se va igual que vino. Parece que está en Suiza. Está haciendo el spot en Suiza. Con las montañas de fondo. Parece el tráiler de una película de estas que suelen poner los domingos en la 3. Que todas tienen el mismo final y el mismo guión. Pues parece lo mismo. Un tráiler de una de esas películas. Pero bueno. Está bien. Amos con Vox. Hola, soy Ignacio. Estarás cansado de unos y otros... Ignacio, ¿quién te ha dado mi número de teléfono? ...y otros que durante tanto tiempo te han defraudado. Y no eres el único. Hay miles de catalanes honrados como tú que también han sido engañados. Nos han intentado dividir. Y por el camino han deganado absolutamente todo. Imagino a la gente escuchando el audio por dos. Nuestra libertad, seguridad, economía, servicios públicos o identidad. Pero no estás solo. Ahora nos toplanos altres. A todos los catalanes. Para que Cataluña torne a ser Cataluña. Este 12 de mayo vota Vox. Votem en defensa propia. A ver, sinceramente, de los anuncios que llevamos vistos hasta ahora me parece el más potente, el más sincero y sobre todo el más claro. Deja un mensaje de verdad claro sobre la situación que tienen actualmente. Entonces, está bien. Está bien. Además es un poco más innovador con el tema de la audio y tal. Pero bueno. Vamos a ver el de la CUP. Defensar la Terra és defensar qui la treballa. Defensar la Terra és esporgar-la d'especuladors. Defensar la Terra és fer-ne terra d'acollida. Defensar la Terra per garantir-ne la biodiversitat. Defensar la Terra és defensar el català. Defensar la Terra és desmercantilitzar les nostres vides. Defensar la Terra és blindar la sanitat de la privatització. Un poco violento, ¿no? Defensar la sobirania alimentària i la transició ecosocial. Defensar la Terra és defensar una escola pública en català per a poc. Defensar la Terra és donar solucions col·lectives als problemes col·lectius. Defensar la Terra per desborsar-la de globalització. Defensar la Terra perquè ens neguem a ser figurants d'un parc de mans. Defensar la Terra perquè el futur és a les nostres mans. Defensar la Terra perquè el món és responsabilitat nostra. Defensar la Terra per garantir una vida digna per a tothom. Defensar la Terra. Vota CUP. Un poco violento, pero al final lo que llama la atención de estos spots son el mensaje que queda de trasfondo. Y a mí, sinceramente, con el de Vox creo que de momento es el que más me gusta. Con esto no quiere decir, por supuesto, nada. Que ya os veo en comentarios todos hiperventilando. Simplemente hablo de los spots y estoy opinando del spot. De cómo me parece y yo creo que es de los más potentes de los que hemos visto. Mejor que el de la PSOE, el de Puigdemont, de Junts. Vamos a ver esto. Per a alguns, el futur de Catalunya és un xoc. No entenen que les receptes del passat ja han fracassat i obliden el que realment importa. Mentrestant, creo que esta es el de Comunsumar. Una Catalunya que creu en ella mateixa. Sí. Capdavantera y que confía en el seu potencial. Que cuida els seus rius y on l'aigua no es un negoci. On els preus de l'habitatge no ens ofeguen. Ens muden. Uf, se hace un poco pesado. Un país on no has d'esperar per veure el metge. Llevamos unos segundos de spot y ya estoy hasta las marices de él. Ni del teu codi postal. Amb una economía próspera y con sobirania energética. On els trens no van tard i arriben arreu. Que estima la terra i no la mal. Una Catalunya oberta al món que es terra d'acollida i diu no a la guerra i no al genocidi. Un país on s'estima lliurement i on les dones no demanen permís per viure en llibertat. Un país que protegeix el català. Nada, chicos. Este se hace muy pesado. Yo no lo haré. Pero mirante al switch, dig que puedes confiar en mí per construir la Catalunya que ve. La Catalunya que esté me esperando. Muy pesado. Este es pesadísimo. ¿Ves? Es lo que os decía antes. Al final lo importante de estos spots es el mensaje que queda trasfondo. Y eso. Y hacerlo un poco más dinámico. Hacer, no sé, cosas que llamen la atención. Pero con un mensaje potente. Tampoco tiene que ser aquí... O sea, ya habéis visto que el de Vox era literalmente Ignacio Garriga mandando un audio a gente. Explicando la situación actual que tienen. Pero es que esta tía lo ha hecho de manera... Bueno, como en sumar lo han hecho muy pesado. Muy pesado y muy largo. Cosas innecesarias. Pero bueno, ¿qué sabré yo? Solo estoy dando mi opinión. Vamos a ver el de Ciudadanos. Está hecho con inteligencia artificial, ¿verdad? Mira, el otro peca va de... Pero es que este peca... De corto y absurdo. De corto y absurdo. No ha dicho nada. Solo que detengas... Y el PP igual, tío. Con el dinero que tienen y hacen esta basura de spots. Madre de Dios. Bueno, vamos a saber. Los días. De primera, vota Partido Popular. Tu voto lo cambia todo. Alianza Catalana es el primero. Parece el típico anuncio del BBV a macho. No, no, tampoco tiene... No es potente. No llama la atención. Silvia Oriol. Muy bien. Y ya está. No, ves, es eso. No llama la atención. No es potente. No te deja nada... Pues vale, te quedas igual que estabas. Vamos al de Pacma. A ver el de Pacma. Tenemos sequía. Sequía política. La sequía es institucional. Por un futuro más sostenible, recuperemos el verde. Vota Pacma. Bueno, es Pacma, pero tío, ves, aquí es lo que os decía. El mensaje es potente. O sea, te muestra imágenes, te dice algo más. Y aunque ya habéis visto que apenas dura nada, unos segundos. Pero dice más que, por ejemplo, el de la Alianza Catalana, el del PP o el de Ciudadanos. Es que este, con ser Pacma, que ni siquiera tendrá representación parlamentaria, está mil veces mejor y está más currado que el de Ciudadanos, que literalmente han cogido imágenes de inteligencia artificial, o el del PP que no han dicho nada. Volem, volem, volem. Vamos con la hora. Bueno, vale. Pero es que, teniendo a Esquerra Republicana o a Junts, yo creo que la gente va a pasar un poco de este partido. Pero bueno, tampoco te puedes esperar mucho del spot. Vale, está bien. Soy el abogado Rafael Serrano. Tengo 72 años y medio. Y sigo más justo trabajando. Hace 63 años emigré con mi familia de Córdoba a Barcelona y fuimos muy bien acogidos y tuvimos muchas oportunidades. Entonces, mi familia era una piña, como lo son las familias que están viniendo. Actualmente, de Colombia, de Perú y de otros países, necesitamos creer en esas familias como creyeron en mi familia hace 63 años. Inmigrantes sí, Cataluña sí, vota por un mundo más justo, que es votar por una Cataluña más justa. Es que, de verdad, viendo cómo está ahora mismo Cataluña, este tío no tenía otra cosa mejor que decir que esto. Es que no le cree nadie, no le va a creer nadie, obviamente, por supuesto. Madre de Dios, solo se le ocurre a él decir esto. No sé, ya sabemos que no va a tener representación, pero sabiéndola de problemas que hay en Cataluña, hablar sobre lo positiva que es la inmigración, sabiendo cómo está, y centrar únicamente el spot en abrazar la inmigración y la multiculturalidad, me parece que no es lo más adecuado ni lo más beneficioso para ellos. Vamos a ver el de frente obrero. Los políticos independentistas se ríen de todos los catalanes, solo piden dinero y se siguen viviendo como reyes a costa de los españoles. Polarizan la sociedad para que la gente no se centre en los problemas importantes. Los problemas de Cataluña no se van a resolver gracias a las artimañas de Puigdemont. Han hecho del proceso un negocio ajeno que nada tiene que ver con los intereses de los trabajadores. No a la independencia, no a la amnistía. Solidaridad e igualdad entre todos los españoles. Este 12 de mayo vota al Frente Obrero. ¿Ves eso que os digo? Tampoco hace falta tener un presupuesto tremendo para hacer algo que llame la atención, que sea claro y sobre todo potente. Y es que es eso, ciudadanos, PP, que tienen muchísimo más dinero que partidos como PACMA, como Frente Obrero, no han hecho una mierda por esforzarse en el spot. Pero claro, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Si van a obtener representación les va a dar igual. Así que nada, muchas gracias por verme. Antes de despedirme vamos a mandarle un saludito a mis paisanos, los miembros del canal, que he abierto esa opción. Así que si quieres apoyar este proyecto no olvides unirte, que tienes la opción aquí abajo. Así que ahora sí, un saludo para mis paisanos especiales Torra Boca Bajo y Pelocho Biker. Muchísimas gracias por vuestra contribución y ayuda. Y ahora un saludito para mis paisanos Caballero Legionario y disculpadme que no veo de Dani HG. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y ayuda y contribución, por supuesto. Estoy súper agradecida, espero que estéis muy bien. A todos los demás también espero que estéis muy bien. Os leo a todos en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.